César Montesino está ahora mismo allá en Dajabón, él está escuchando este comentario. Y ese sí merece cobrar por lo que hace. Parece que se van a reunir las autoridades de nuestra y con las autoridades de allá para hablar sobre el problema. Claro, porque hay que tratar, tengo entendido, hay muchas personas que entienden que definitivamente son de las cosas para las que sirve la separación, el muro, República Dominicana y Haití, para que de una forma u otra podamos tener un poquito más de control. Gente que está presionando ahora con que se acelere, no estaban de acuerdo muchos al principio, ahora están de acuerdo e instando al presidente Abinader a que acelere lo más que se pueda la construcción del famoso muro. Sí, porque no solamente es contrabando, son muchas las situaciones que pueden dilatar y evitar tan deprisa ser afectados por lo que significa la cantidad de personas de Haití, el descontrol que ellos tienen, el desorden en el aspecto organizativo y esto hay que comprenderlo. Bueno, César Montesino está ya en Dajabón, está ahí mismo en la línea fronteriza. Vamos a ver, vamos a ver que él nos cuenta, si va a la reunión, si no va, si ya sucede, ¿qué le parece a usted? Adelante Montesino. Adelante César Montesinos, en directo desde Dajabón. Una vez más, amables televidentes, continuamos llevándole a ustedes todo lo que está aconteciendo en nuestra zona noroeste y también aquí en la frontera. En el día de hoy fueron miles de haitianos que pasaron hacia nuestro país como de costumbre para el mercado binacional. Sin embargo, las autoridades del ejército, el SESFRON, así la dirección de aduana, migración y salud pública, junto con el ayuntamiento, han tomado medidas precautorias sobre la supuesta enfermedad que está afectando a los haitianos, según han manifestado las autoridades. Realmente nosotros estamos acá para dar apoyo a lo que son las medidas generales que hay con respecto a lo que es la presencia de este brote que ha sido presentado, sobre todo en Haití. Nosotros como alcaldía realmente nos preocupa este tipo de información que ha llegado directamente de la parte central del Ministerio de Salud. Hemos estado aquí desde tempranas horas para ver cuál es la coordinación por parte de salud pública. Los encargados de Haití tienen que buscar la forma de tomar decisiones, porque nosotros no queremos que nosotros, los que vivimos aquí, para que afecte. Hay que tomar muchas precauciones para evitar, porque si es verdad que es enfermedad, se jodimos todos. Mientras que hasta el momento las autoridades han mantenido en este día el orden de entrada a través de la puerta pequeña y también como parte del regreso de ellos hacia el vecino país de Haití. Es todo en cuanto a esta parte que tengo en el día de hoy. Continuamos con más retorno al estudio en este momento. Gracias, César Montesino. ¿Usted cree que, como dice la compañera Griselda, ese cordón de gente que viene disque a comprar, ¿usted cree que la misma cantidad retorne para el vecino país de Haití? Bueno, ese es como el sueño nuestro norteamericano. ¿Tú crees que es verdad que si yo tengo esa necesidad y me dan ese breicito hasta de jugar un partido de softball, regreso? En breve, Rolling Fermín con los deportes.